les saluda cristina rodríguez desde nueva york y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de eeuu como siempre y para hablar de todo ello esta semana está con nosotros miguel osío que es el vicepresidente de western capital ataxos bienvenido miguel gracias cristina saludos un placer gracias por por invitarme de vuelta y bueno tratemos de responder algunas de estas preguntas dificilísimas en estos pocos momentos que tenemos en estos momentos de coronavirus verdad y además esa bomba informativa que nos dejaba el viernes pasado el presidente estadounidense donald trump dio positivo por coronavirus los mercados cayeron pero el dólar registró ganancias cuál crees que será el efecto que tenga esta noticia la recuperación de donald trump en los mercados en wall street en los próximos días bueno te doy un visual cristina antes de la caída fuerte en marzo la reacción a esta pandemia el cob y la explosión del cob y etc estábamos el mercado en particular y la economía andaba en un carro cruzando un puente y luego se rompió el puente pero hay una calle por debajo del puente y tú vas así con el carro girando a la izquierda durísimo tratando de girar a la derecha y a medida que giras se te va vas perdiendo el control y nosotros terminamos nos caímos del puente cayó el carro en cuatro ruedas empezamos a girar y giramos hacia arriba con la bolsa a medida que empezamos empezamos a realizar ok ya tocamos el piso ya tocamos los casos máximos ya la crisis de los hospitales empezó a pasar un poco la gente volviendo un poco y entonces giramos hacia la derecha subió el mercado 50% algunos nombres 100% 200% en esta forma de recupero y nos empezamos a mirar a la economía real y vimos mira la gente sigue sin trabajo los negocios siguen cerrados las aerolíneas sin operar los hoteles entonces giramos el carro hacia la izquierda imprimimos dinero programas de estímulos fiscal y monetario y ahora estamos buscando cómo enderezar el carro porque giramos a la izquierda y si tomamos todas estas decisiones a nivel de banco central a nivel de los gobiernos locales federales y todavía no está manejando derecho el carro entonces me preguntas las noticias de la semana pasada del presidente trump que el impacto va a tener al mercado bueno no nos ayuda enderezar el carro definitivamente no nos ayuda quizás tomar otra vuelta pero así lo miro sobre todo antes de las elecciones americanas vamos a seguir tratando de enderezar el carro en cuestión de la economía y los mercados financieros que no son iguales en esta época y así lo dejo en términos más técnicos creo que esta noticia sólo le va a aumentar la volatilidad a la bolsa el nivel de incertidumbre y van a ver rebalance va a haber rebalance en la gente me imagino se va a asustar un poquito con caídas correcciones de 10 por ciento 20 por ciento en algunos de los nombres grandes tipo apple google microsoft y van a comprar bonos del gobierno van a levantar cash van a comprar activos internacionales quizás en japón quizás en europa para variar un poco y con eso empiezas a ver estos movimientos en el en las monedas en el efecto el dólar subiendo como un día de hoy tiene bastante bastante sentido porque cuál es el producto más popular si miras a los productos de de fe defensivos no productos activos defensivos las tesorerías del gobierno americano seguramente cuando las acciones caen suben los bonos o sea eso es una relación tradicional ves que el mercado se está rotando desde el riesgo hacia activos más defensivos entonces el mercado de activos bonos de gobierno de uno rendimiento positivo y dos de alta calidad ahí están las tesorerías y ahí están los bonos del gobierno americano municipal federal no se puede ver esa actividad en las monedas mientras hay caída en las acciones entonces no 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 lo no lo no lo miro como algo tan importante estos movimientos pequeños en la moneda más bien bastantes clientes de nosotros tienen tienen entendido que la visión hacia el mediano plazo es que quizás el dólar se va a aflojar contra las monedas del mundo porque han creado tanto dinero nuevo y los activos americanos están tan tan caros que puede haber una rotación a favor a otras monedas fuertes como el euro como el yen japonés el reninbi etcétera otra de las cosas que hizo que el mercado variará la semana pasada es esa posible inyección nueva inyección de de dinero crees que se va a llegar a conseguir miguel antes de las elecciones del 3 de noviembre bueno buena pregunta antes de las elecciones no le tengo mucha confianza no le tengo mucha confianza que va a suceder que va a pasar antes de las elecciones porque es un punto político muy poderoso en estos momentos o justamente antes de una elección muy dividida pero no sé si va a su no sé si lo van a lograr antes de las elecciones es una mira es una herramienta que se puede usar muy tácticamente para influenciar las elecciones ojalá que no lo no lo no lo usan en esa forma quiero quiero que salga que saquen un trato antes de noviembre personalmente hay muchísima gente en este país sufriendo por el paro económico pero lo que he visto hasta ahora es que lo que proponen lo que propone el partido demócrata es un paquete del doble del tamaño de lo que está preparado aceptar de cuánto estamos hablando de cuánto dinero se está hablando miguel bueno están hablando entre 1 y 3 trillones no el próximo paquete el mercado asume que le va a entrar este paquete de estímulos o sea eso está adentro de los precios de las acciones americanas ya está asumiendo que este programa va a continuar a medida que lo necesite la economía tanto como el programa monetario imprimiendo dinero comprando crédito corporativo eso y eso si nos han prometido que se va a mantener por ahora estos paquetes son curitas son son remedios de corto plazo para los problemas económicos y los problemas sociales que tenemos pero pero a largo plazo hay que desarrollar algo mejor porque si nos cae otra pandemia no va a funcionar mucho miguel comentabas que muchas empresas pequeñas empresas han tenido que cerrar mucha gente se ha quedado en paro pero también las grandes compañías se han visto afectadas entre ellos el sector de las aerolíneas que la semana pasada anunciaron varias compañías pues más de 20.000 despidos pero no han sido las únicas grandes que están anunciando despidos como ves la situación laboral decías que se necesita algo diferente no sólo un estímulo financiero y para acabar con esta situación de desempleo que tendrían que tendrían que hacer bueno una de las cosas distintas bastante distintas entre este país y europa para darles un ejemplo es que aquí hay muy pocas protecciones para para los trabajadores y hasta en las empresas grandes es realmente impresionante hay muy pocas opciones hay programas de desempleo que funcionan más o menos bien el gobierno se da dinero por algunos días y apoyo social para buscar trabajo pero no está diseñado para este tipo de situación con esta escala está diseñado para una economía normal que tiene una tasa de desempleo normal no sabes 20 entre 20 y 30 millones de desempleada no está diseñado para eso entonces no hay mucho que se puede hacer pero por el otro lado la función y es de esto algo que mucha gente pierde pierde este concepto cuando se ponen a pelear de temas políticos pero los gobiernos europeos están diseñados no para proteger a los ciudadanos proteger a las culturas y proteger el bienestar de la población por eso es que hay programas de salud por eso que hay programas sociales educación superior a precios superiores servicios sociales a precios razonables o gratis en los estados y estos son los que las leyes defienden en varios países europeos en los eeuu la constitución lo único que garantiza es un mercado capitalista derechos del individual y el derecho de ser dueño de tierra y propiedad privada es decir en la constitución no garantía la salud o el bienestar del ciudadano americano te garantiza una cancha de fútbol con las reglas entonces el mercado americano está diseñado para que si hay un evento donde una empresa pierde 50 mil empleados 20 mil empleados el mercado se debe ajustar naturalmente y debe aparecer una nueva aerolínea que se compra los aviones de las bancarrotas a 20 dólares al centavo y lanzan con cinco aviones contratan a 5 mil empleados y ahí salen dos o tres aerolíneas nuevas pequeñas y desarrollan y no en la economía el problema y eso sucedió en el 2008 con la crisis de las hipotecas en lo la economía se recuperó inmediatamente porque fue un fenómeno creado por seres humanos aquí con el crisis de kobe se se quemó una cantidad de valor de la economía y todo el mundo se tuvo que quedar en casa se desapareció bastante de las economías en las aerolíneas y no hubo nada para reemplazarla se quedó congelada la economía entonces ese es el problema y parte de las soluciones que propone el gobierno no no le pega a la estructura del país porque si el gobierno va a ayudar a esas mismas empresas y gente prestándole dinero o regalando dinero o con protecciones especiales están simplemente demorando el proceso de recuperar la economía de curarse es un conflicto te digo cristina histórico porque no es una decisión fácil mira no tengo soluciones no tengo no puedo predecir el futuro pero lo que existe es que va a ser duro y veremos si resulta la estrategia del banco central americano y del congreso porque lo que a mí me preocupa es que terminamos un poco como japón donde tenemos una cantidad de empresas adictas a crédito muy barato adicta a adictos al ayuda del gobierno y que no operan o crecen de una forma natural se quedan como hay ineficientes y se queda la economía deprimida y no solamente las aerolíneas son los bancos también goldman sachs de hecho 70 mil empleados varios otros bancos también están están acortando empleados de gerencia de alto nivel ejecutivo ese tipo de cosa el sector de energía en los estados unidos ha sido totalmente casi ya casi ni existe por lo menos por el lado de shale y de los los métodos más exóticos de extraer el petróleo más caros detenimiento también por ejemplo también muchos despidos pero 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 sí exacto disney si disney anunció varios pero dije no me preocupa tanto porque tienen tienen varios negocios distintos negocios digitales una biblioteca de propiedad intelectual que la conocemos todas eso nos disney es una de las favoritas de winston al precio invertimos en disney mira mira esto te lo pongo de esta manera si estás si estás buscando una empresa está buscando acciones americanas para poner cash y ves que esta acción está cayéndose de 10 5 por ciento yo yo soy comprador todo el mundo los conoce en todos los países del mundo entonces hasta si si lanza un misil y destruyen a disney todavía tiene una cantidad de valor superior a muchísimas empresas en este planeta entonces me sigue gustando ponemos hay un poquito de dinero en disney entonces muchas gracias miguel osío vicepresidente de wisdom capital advisors muy interesante como siempre todo lo que nos aportas aquí en estrategias de inversión gracias por estar con nosotros y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía en los mercados de eeuu desde aquí desde nueva york saludos cristina rodríguez